¿Esperabas llegar tan lejos? Seguro que pensabas ganar también, pero... Realmente me asombró, o sea, me asombró llegar a la final porque, no sé, es como que la sociedad normalmente uno acepta toda esta cosa de mi forma de ser, digamos. ¿Tu forma de ser quiere decir que sos frontal? Así, entendés, qué sé yo, te digo lo que pienso, capaz, entendés, me mando una cagada y porque te dije, pero no puedo, entendés, mentirte. Claro. Y eso a veces jode. No sé si pódrica. Esas cosas medio chocan. Sí. Entonces, a trato de no.